Hola, soy Luis Figueroa, soy parte del equipo de estudiantes internacionales de la Universidad de Tuente. Actualmente estuve estudiando mi maestría en Geoinformación y Observación de la Tierra. Mi objetivo dentro del equipo de estudiantes internacionales es poder brindar información a mexicanos y a latinoamericanos acerca de los procesos de admisión y también un poco de la vida estudiantil dentro y fuera de la Universidad de Tuente. Igual hoy les voy a explicar un poco de mi experiencia, de lo que ha sido el proceso de admisión y cómo es estar viviendo acá en los Países Bajos. Antes de eso me gustaría darles una pequeña introducción de quién soy yo. Yo soy originario de Tijuana, pero estudié mi licenciatura en Guadalajara. Egresé en diciembre de 2017 como ingeniero ambiental. Después de eso tuve la oportunidad de trabajar en una consultoría ambiental y trabajar como docente de geografía y ecología a nivel bachillerato. No fue hasta agosto de 2019 que empecé mi maestría en Geoinformación con una especialidad en manejo de recursos naturales. En marzo de 2020 empiezo mi trabajo formalmente como parte del equipo de estudiantes internacionales. Igual una de las preguntas de por qué decidí estudiar en la Universidad de Tuente se remonta a mis tiempos en trabajar en la consultoría ambiental. Ahí mi jefe me comentaba que él realizó su Ph.D. en la Universidad de Tuente y me mencionó que tiene una maestría en geografía y solo me comentó eso a grandes rasgos. Yo me di la tarea de continuar buscando opciones de maestría y fue cuando revisé el programa que ofrecía la universidad. Algo que me llamó mucho la atención acerca del programa es que es multidisciplinario. A lo que me refiero con esto es que abarca no solamente la ciencia de lo que estamos estudiando, sino que también lo intenta implementar en problemáticas sociales y o económicas. También porque hay muchas personas con antecedentes académicos diferentes en el contexto de recursos naturales. Tenemos agrónomos, ingenieros forestales, en mi caso ingenieros ambientales. También algo que ofrece la Universidad de Tuente es que dentro de la maestría hay diferentes especializaciones en las que te puedes enfocar. Esto no solamente aplica para geoinformación, sino que también en las demás maestrías hay diferentes especializaciones. Un punto igual que me preguntan muchos estudiantes que desean estudiar en la universidad es qué oportunidades de financiamiento ofrece la Universidad de Tuente. Igual, este es un punto que voy a abarcar más tarde, pero sí fue un punto que voy a hacer mucho énfasis. También me da mucha comodidad decir que la Universidad de Tuente cuenta con reconocimientos tanto internacionales como nacionales. Igual, esta es la lista de todas las maestrías que ofrece y dentro de esas vemos que la maestría de geoinformación tiene un reconocimiento por ser top program. Igual, les dejo una liga en la parte inferior en donde pueden buscar los diferentes programas que ofrecen tanto a nivel de licenciatura como de maestría. Mencioné que iba a hablar un poco más acerca de las opciones de financiamiento y bueno, las opciones que más nos acercamos como mexicanos pues siempre es o con ASIT o en el caso específico de los Países Bajos pues nos vamos con Study in Holland. Igual, lo bueno de la Universidad de Tuente es que ofrece otros tipos de, o acepta otros tipos de financiamiento. Igual, Study in Holland lo podemos conocer igual por Nufi Gneso o también lo hemos visto como Orange Tulip Scholarship. Igual, existen otras formas de financiamiento como mencioné que por ejemplo tenemos FUNED que es una alianza entre el gobierno federal, ONGs y universidades, en este caso la Universidad de Tuente. También tenemos FIDERJ que es administrado por el Banco de México, también la Universidad de Tuente acepta este tipo de financiamiento. En mi caso yo me fui por una beca que ofrece directamente mi facultad dentro de la Universidad de Tuente porque esa es la beca que más se adecuaba a mis necesidades. Ahora, pasando un poco a qué es o cómo es vivir en la ciudad de Ensgede, que es donde se sitúa el campus, pues sí fue un choque cultural muy grande de pasar de una zona metropolitana tan grande como lo es Guadalajara, a una ciudad como Ensgede de alrededor de unos 160.000 habitantes. Igual es muy cómodo vivir acá porque, bueno, por una parte tenemos un transporte urbano eficiente que va desde las ciclovías que tiene la ciudad y en todo el país hasta, bueno, la cantidad de rutas de tren que uno puede tomar, ¿no? Uno puede ir de Ensgede que está al este hasta la Haya que está en el oeste en tan solo tres horas, que para igual un mexicano no es mucho. Y bueno, también cabe destacar que aquí hay una muy buena, si no excelente calidad de vida, en donde también la Universidad de Tuente se ve involucrada. Servicios básicos como seguro médico o también hasta los servicios que uno puede encontrar en la casa o en el alojamiento, pues bueno, son muy buenos. La posición geográfica que tiene Ensgede es muy favorable. Estamos a unas cuantas horas de las ciudades más importantes de Europa, como por ejemplo Berlín o París, Londres o Bruselas. Todo se puede llegar en tren, pero si eres estudiante y quieres una opción más barata o más económica, pues también está la opción de poder acceder a autobuses. Igual, si quieres tomar un avión y poder descubrir otros países es totalmente posible y es algo que yo he realizado durante mis estudios. Regresando un poco a Ensgede, hablar más acerca del campus, pues bueno, una de las principales diferencias de la Universidad de Tuente con respecto a otras universidades en los Países Bajos es que es eso, un campus. En México lo conocemos más como ciudad universitario, esto se refiere a que tenemos facultades mezcladas con alojamiento estudiantil, con supermercados, cafés, gimnasios y demás. Esto en el contexto de los Países Bajos es como muy americano, pero bueno, se da en este espacio. El campus cuenta con instalaciones de clase mundial, tanto sea laboratorios como salones y como mencioné al inicio, pues tiene este enfoque de poder fusionar tecnología y ciencias sociales, ¿no? También busca crear espacios donde diferentes conocimientos de diferentes personas puedan trabajar en proyectos y buscar una solución en conjunto. Igual, la Universidad de Tuente tiene una cartera de empresas emergentes que igual son populares aquí en la región, pero igual en Europa. La única excepción, pues es mi facultad, la Facultad de Geoinformación. Inicialmente esta era una facultad independiente, pero después fue consumida por la Universidad de Tuente, lo cual le abrió muchísimas puertas a la facultad. Esperemos que en los próximos años, está estipulado que para el verano del 2022, espero no pisarle los talones a nadie, poder migrar la facultad a el campus de la Universidad de Tuente. Igual es un sketch, un esquema de lo que se planea tener en el futuro. Otra de las preguntas que más frecuente me hacen, pues es la situación del alojamiento, ¿no? Para estudiantes internacionales, pues bueno, existe la oportunidad de conseguir alojamiento garantizado durante un año, ¿no? Eso fue por lo que yo opté. Yo viví cerca del centro de Enschede por alrededor de un año y ahora opté por salir y buscar mi propio departamento. Puedes vivir en el campus, como mencioné, en el centro de Enschede o hasta en Genglo, que es un poblado que queda muy cerca de Enschede. Y bueno, desplazarte a la universidad es fácil. Lo puedes hacer en bicicleta o en autobús y está tan solo de menos de 30 minutos máximo. Y bueno, igual cabe mencionar que la Universidad de Tuente acaba de lanzar un video promocional en donde se explica los pasos que se deben seguir para obtener el alojamiento. Finalmente, ya fuera un poco del ámbito académico, pues también tuve la oportunidad de formar parte de la Asociación de Estudiantes de mi Facultad como comisionado académico, en donde también tuve tareas de organizar eventos para la comunidad de la Facultad. Y pues también formo parte de la Asociación de Estudiantes Latinoamericanos de la Universidad de Tuente, en donde no solamente estamos mexicanos, sino como bien mencioné, toda la comunidad latinoamericana. Y también personas que no son latinoamericanas son totalmente bienvenidas. Y pues bueno, tenemos ciertos eventos que hacemos para compartir acerca de nuestra cultura, nuestra comida, nuestra música, que tanto nos gusta compartir. Finalmente, los invito a que nos visiten en nuestra página de Facebook, Universidad de Tuente en Holanda. Yo estoy a cargo personalmente de responder todos los mensajes que me hacen llegar por ahí y de poder solucionar todas sus dudas. Igual, también los invito a que revisen el portal de la Universidad de Tuente en español. Ahí pueden encontrar mucha más información acerca de los temas que les mencioné. Y bueno, pues espero poder verlos pronto acá en la Universidad de Tuente. Mucho ánimo en su proceso de admisión y pues espero verlos. Gracias. Gracias.